Bueno amigos bienvenidos a un nuevo video para el canal el dia de hoy traemos un video de una serie que a mi me encanta y que yo se que ustedes tambien les encanta que es la de si free fire fuera el dia de hoy traemos al pais de ecuador pedido por un suscriptor asi que pues bueno vamos a comenzar y recuerda que si no hay un pais que no hemos hecho video comentalo en la caja de la descripcion para hacerlo. Si free fire fuera ecuatoriano Gracias por ver el video Gracias por ver el video